Último momento 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 Mucha atención a este informe de último momento Reacción del Presidente de la República, Juan Orlando Hernández En relación a cuatro miembros de seguridad Que han perecido el día de hoy en el cumplimiento de su labor Tres miembros de la Policía Militar y un miembro de la Policía Preventiva Esto en los juzgados en el Palacio de Justicia Del Progreso y Oro cuando se rescató a un miembro de la MS ¿Cómo observa el Presidente de la República esta situación? ¿Y cuál es la información actualizada sobre lo que ha ocurrido? Buenas tardes, señor Presidente Buenas tardes, Pablo Buenas tardes a todos los pueblos hondureños En primer lugar, mi profunda tristeza En lo que ha ocurrido La térmida De la vida De su inspector de Policía Álvaro Javier Lanza de Gallegos El Targento Rato de Policía Militar De Orden Público, Wilmer Antonio Post Y también el miembro de la Policía Militar Rony Mauricio Rodríguez Y de igual manera tenemos a otro par de policías heridos Mi felicidad a su familia Pedirle a Dios que los tenga ya a su lado Como verdaderos héroes de las patrias que son Y también decirle al pueblo hondureño Y particularmente la gente del Estado del Azul En la zona de Sobreco Que entiendan que desde el momento que ocurrió esto Tiramos instrucciones De saturar De retener De revisar minuciosamente Los vehículos Diferentes puntos en la zona Donde se tiene que intervenir Y entrar a viviendas Porque se está en la flagrancia De un delito de alto impacto El delincuente Más conocido como Porco Líder de la Mara Salvatrucha Que es responsable por un sinnúmero de hechos delictivos Y de igual manera Responsable de una enorme cantidad de movimientos De dineros ilícitos Va a caer Si no cae hoy Va a caer en las próximas En las próximas horas Días Hemos ordenado a toda la institucionalidad Que está trabajando Bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo En la coordinación de esfuerzos Para llegar a la captura A la detención De este individuo Y de todos los que le acompañan en este momento En ese sentido también Quiero decirle al pueblo hondureño Que repliquen este mensaje Hemos aumentado La recompensa A quienes den información Para lograr con El paradero De alias El Porto Y sus Compintes A la cantidad de dos millones de lempiras Y que puedan usar Todos los medios de comunicación Llamar al número 143 Al 911 Y también a los números Que la Policía Nacional Ha puesto ya A la disposición Para recibir información Repito mi solidaridad A las familias De los fallecidos Mi solidaridad A la Policía Nacional De Orden Público A la Policía Nacional Preventiva Y a la Policía Municipal De Orden Público Y a todas las fuerzas De seguridad del Estado También me he comunicado Con el Fiscal General De la República Para poder Coordinar esfuerzos A través de sus Sus agentes Sus fuentes de información Y todos los equipos De inteligencia Y este es el momento Pueblo hondureño En que tenemos Que estar Unidos Todos los hondureños Bueno Buscar la información Dar la información Que corresponda Para poder Capturar A todos estos Delincuentes Y de una vez Por todas Es el momento De entender La dimensión De la peligrosidad De los recursos De los que disponen Estos grupos criminales De la mano De Dios Va a prevalecer La institucionalidad Del Estado Que trabaja Para buscar La paz Y la tranquilidad Del pueblo hondureño Último momento Señor Presidente Hasta este momento No se ha ubicado A esta persona Ni tampoco A estos supuestos Bueno A estos delincuentes Que ingresaron Para recuperar A su compañero Se tienen ya Cinco capturados En diferentes lugares Del Valle de Sula Se sigue En la persecución Existen Reptenes Capturaciones Y estamos Movilizando Recursos humanos Con transporte Terrestre También Equipo aéreo Y todo lo que Es la tecnología De la que dispone El Estado Pero hay algo Muy valioso Que es la información Que nos pueda dar Cualquier ciudadano Honesto Honrado Que en este momento Debe de estar Dándole Privilegio A la paz Y la tranquilidad De Honduras Y si también Los delincuentes Tienen oportunidad De darse cuenta Que si dan Información Para entregar A estos individuos O darle información De cómo Capturarlos Ya la Secretaría De Seguridad Tiene instrucciones De poner a la disposición Dos millones De los tíos No vamos a descansar Hasta Recapturar A este individuo Hasta que caiga Este individuo Y sus acompañantes Y ponerlos A la orden De la justicia Desde que hay Una articulación En este momento De un operativo Fuerte Y estoy seguro Que se van a unir A esta operación Miles de hondureños Honestos Honrados Que saben Que tenemos derecho De ir en paz Y tranquilidad Este individuo Este delincuente Porque Es de alta Peligrosidad Hemos visto El patrón De todos estos días Cómo abusan Del sistema Para salir A visitas Médicas Para Buscar Los recovecos Los que la ley Tiene Y ver De qué manera Escapan O mandan Los mensajes Para hacerle más daño Al pueblo Hondureño Así es de que Pablo Yo le voy a agradecer Que nos ayude Ustedes En los medios De comunicación Colocando los números A los que se puede Mandar la información Y la recompensa De los dos millones De la empresa Bueno, muchas gracias Señor presidente Muchas gracias Y mi soledad Y nuevamente A las familias De los héroes Que hoy han caído En el cumplimiento Del deber Y como siempre Le he dicho Un policía militar Un policía Nacional Un agente De los órganos De seguridad Y de justicia Del estado Antes De iniciar Su carrera Toman la decisión De dar la vida Por cualquier Hondureño Aunque no lo conozca Pero ahora Tenemos que unirnos Todos Para hacer un solo Frente Hasta que caigan Estos delincuentes Y ponerlos A la orden De la justicia Como debe ser Gracias Bueno, muchas gracias Muchas gracias Y también queremos Informar Que este último Momento Se nos está informando Que otros dos Miembros Uno de la policía Militar Y uno del ejército También han muerto Un enfrentamiento En el Zamorano En la parte norte De la capital Y también se nos informa De último momento Que el presidente Del patronato De la colonia Reynel Funes Que también Pertenece Al partido nacional Y que hace poco Le asesinaron A su hijo También Lo han Asesinado Hace unos instantes Gracias por ver el video Gracias por ver el video